Silvia, ya está con nosotros, querida Silvia Rodríguez del Museo Amparo. ¿Cómo estás, querida Silvia? Hola, Ricardo, buenos días. Muy contenta, como todos los viernes, estar en el de eso se trata para compartir nuestras actividades con mucho gusto. Y fíjate que hoy quiero platicarles justamente del programa de vinculación universitaria que tenemos, invitando a los profesores universitarios a que conozcan nuestro programa, conozcan las actividades que tenemos, que pueden vincular a los contenidos, los planes de estudio de las diferentes carreras y que participen con nosotros. Creo que es una buena opción a su próximo semestre. Sabemos que ahorita están, pero que la oportunidad de hacer es considerar los semestres que tenemos en el mundo para estudiantes de la edad. Y que ha sido más que estando a la comunidad con las temporales. Aquí algo que me parece muy importante destacar y mencionar, que no solamente son cosas de historia o de arte, y algo que me parece muy importante para cualquier manera es significativo hacer una visita, para reflexionar juntos, para hacer una crítica, sobre temas de la edad, también de historia, presentación, entre otros. Entonces, nos parece muy importante que visitas temáticas, como puede ser la educación, el periodo virgen, el arte contemporáneo, que no es tan divertido, puede ser para cualquier asignatura, para cualquiera que estén ustedes participando. Entonces, que la presentación, de forma, tenemos un programa, creo que ustedes han tenido oportunidad de participar en alguno de estos, y la idea de los universitistas, un curado, un especialista, en alguna otra temática, para realizar alguna exposición, generar, y la construcción, al mismo tiempo, en muchas ocasiones, lo que vamos a dividir son experiencias significativas, que eso también es por especificar las disimiencias en socializar, a la reflexión agosomática que esté subiendo en este momento, y que se nos esté presentando a las personas que se aprecen. Dijo Ricardo, que los talleres dedicados a los universitarios, eran bien plásticos del aseo histórico, y lo mando por el maestro, por esta neurogencia, es que genera todo varios intereses que ustedes tengan, para que nosotros se generen la misma, para que los empecemos, y por supuesto, no, déjenme, la Biblia, este arqueológico, en la universidad, básicamente, para estudiantes universitarios. Entonces, son las actividades que tenemos para vincular los contenidos, para que ustedes puedan tener estas opciones adicionales al trabajo en aula, que eso nos parece también muy importante. ¿Qué te parece, Ricardo? Maravilloso, maravilloso. Además, creo que es el momento, Silvia. Bueno, tú le dices, sí, 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 esta semana es la entrega de las calificaciones. Pero es la semana de planeación también del siguiente semestre. Exacto. Y creo que este es el momento. Esta y la otra. Esta y la otra, es la planeación del siguiente semestre. Y bueno, pues las visitas son bien importantes. Yo soy fan de las visitas. Próximamente voy a ir, tengo que preparar una ponencia. No, 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 no has ido con tu saludo, ¿no? No, sí, no, sí. Ah, si no iba a decir tache. Reprobada la doctora Ñaca Ñaca. Con la espantosa X. No, voy a ir, pero porque tengo que buscar un material de inspiración para una ponencia. Ah, bueno, qué bueno que hablas sobre el material de inspiración. Sí. Bueno, y esto pues tiene que ver con algunas materias que son de índole creativo, ¿no? Sí. Y que creo que la experiencia significativa, como tú bien lo dices, Silvia, sirve mucho como detonante, ¿no? Claro. Para poder hacer historias, para poder tener, digamos, esas semillas creativas, para hacer otro tipo de productos culturales, ¿no? Y sobre todo conectar los conocimientos, que no queden aislados, ¿no? Así es. Bueno, rápidamente voy a contar que la experiencia que tuvo mi grupo cuando fue al Museo Amparo es que dijeron, fuimos a tal exposición, esta exposición yo la ligo. Entonces ya ahí tenemos estas redes de conocimiento. Sí, 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 sí. Y eso es algo importante. Y además es una ruta poco frecuentada, me atrevería a decirlo, ¿no? Es decir, a partir del arte, entender el mundo, ¿no? Es algo que nos da el Museo Amparo. Y bueno, pues ahí está la inspechen, aprovechen. Es una gran experiencia para profesores, profesoras, alumnos que puedan ir, visitar las exposiciones temporales, pero también estar en la terraza, socializar, ir a la biblioteca. Ahí todas las alternativas. Así es, Ricardo. Y bueno, recordarle que todas nuestras actividades gratuitas, que entonces también es una oportunidad para que todos puedan participar a lo largo del año, ¿no? Vamos a tener siete exposiciones después del próximo año, entonces creo que los invito. ¿Ya nos haces bien bien? Sí, por supuesto. Vamos a tener dos exposiciones. Por ejemplo, la exposición de Pimbra Contrana, que va a presentar a nueve artistas mexicanos que han experimentado últimamente con la técnica de la pintura. Vamos a tener también la exposición de El Corcito, perdón, de los años 50-60 en México, cuya última retrospectiva se hizo hace más de 20 años. Entonces, son dos exposiciones que van a ser muy representativas el próximo año. De igual forma, vamos a tener la exposición de Helen Escobedo, que también va a ser muy interesante recibirla aquí en el Museo. Esta exposición se ha presentado ya en Ciudad de México y en Monterrey, y va a terminar su inherencia aquí en Puebla. Entonces, son algunas de las que van a ser. Y algo que ahorita no mencioné, pero me gustaría decirlo, es la exposición de Claudia Andúyar y la lucha Yanomami, porque el próximo año, a partir de enero, vamos a estar ofreciendo visitas guiadas por esa exposición. Y uno de los objetivos es vernos en este espejo del derecho de los pueblos originarios, de la defensa de los derechos de los pueblos originarios. También, de repente, pensábamos que la Amazonia es una región muy alejada, pero la idea es ver el trabajo que se ha hecho con esta comunidad, con los Yanomamis, y irnos en este espejo para seguir defendiendo los derechos de los pueblos originarios en México, por ejemplo. Y de los distintos niveles, ¿no? Prácticamente desde el nivel básico hasta el nivel superior, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una idea de los diferentes niveles, desde principales, tanto tan dirigidos a estudiantes, unirrecorridos temáticos, estudiantes de arquitectura, para estudiantes de antropología, de norma, de norma, de norma, por ejemplo, a partir de las propuestas que hacen, los talleres, las playlists. En realidad, tenemos muchas herramientas, yo los invito a www.siglo.com y me manda estas para el programa universitario, para que los profesores consideren alguna de estas viviendas en su plazo. Bueno, pues ahí está, profesoras, profesores, bueno, pues también estudian, también los leyes, y los maestros, nuestros alumnos, alumnas, que ya, líder de la arquitecto, por favor. Claro, claro, un punto de silencio ahí en la biblioteca, que bueno, creo que el silencio ya es lo más escaso, que ha cambiado en todas las leyes, y pues la biblioteca del Museo Amparo. ¿Se te mandó un gran abrazo? Igualmente, abrazo para usar brazos. Para los leyes, de comunicación del Museo Amparo.